Son las tristes, mi alma te nombra Tu nombre es linda de mi gratitud Le diste un poquito de luz a mi corazón Y sendaste amores a mi cuerpo No importa que pronto cobraste el olvido Lo que en ti ya diste a mi corazón Tus pies y tus besos ya los he perdido No pierdo el vuelo de mi ilusión Andaré de nuevo, mi viejo camino Pensando en la ausencia gallente Soñando muy triste el bello destino Bruto de mi anhelo que después perdí Lo he perdido todo de esperanza y vida Y lució mis sueños y abiertos de estar Pero este recuerdo de cosas queridas Ni tuya vida Me lo quitarás No pierdo el vuelo de mi corazón No pierdo el vuelo de mi corazón Arque Después de mi corazón Me y luego en ti ya